Hermano, yo seguí en el metro, todo reciclando con el mundo la plana Solo compensada, se hace el abuso, oh yeah No, no me está contando más de lo normal Todo en mi vida valiéndonos Es un corto malo, si no, nunca fui yo, oíste Despacito, te quedo despacito Ya llegué, te pides, que estás al oído Para que no mereces, estás conmigo Despacito, te quedo trago a los pies desde espesito No me referen a este nuevo laberinto Ya se te tengo en tu mano, soy yo Yo vengo a decir, yo vengo a decir, yo vengo a decir Me enseñas a mi boca, e tu un buen historico Vamo, 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 baby Yo vengo a decir, yo vengo a decir, yo vengo a decir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Thank you so much everybody Party in their minds in their minds in their minds In your head In your head I'm crying Everybody Watch In your head In your head Long live Long live ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.